Hoy vamos a continuar con una historia, una historia que le habíamos reflejado a todo el país hace varias semanas. ¿Se acuerdan de la pequeña Marisela? La niña que hace sus tareas en media calle, acompañada de su mamá, en este caso su abuelita, que para ella es su mamá. Pues hemos venido a visitarlas después de mucho tiempo, porque mucha gente estaba muy atenta a lo que hacía. Ella, como pueden ver, hace sus labores escolares al lado del puestito de su mamá ahora. Ahí acomodan la mesita, ahí tienen la silla y claro, tiene que usar para las clases virtuales el celular que tiene. ¿Cómo estás Marisela? Qué gusto saludarte. Bueno, ¿cómo te ha estado yendo en el colegio? Muy bien, gracias. Perfecto. Estoy viendo tu nombre, ¿no? Marisela. Sí. ¿Cuántos años tienes, me dijiste? Doce. Doce. ¿Cómo te ha estado yendo? ¿Has podido estar haciendo tus materias, tus tareas, todo? Sí, he podido hacer. ¿Tranquilita? Sí. Bueno, sé que últimamente han estado un poco preocupados porque tu mamita está un poquito enferma. Sí. Bueno, no voy a hablar mucho con ella de eso porque claro, es algo complicado de conversar. Vamos a hablar con Doña María. Doña María vende aquí hace muchísimos años. Doña María que se dedica de su pequeña hijita, porque para ella es su hijita, ¿cierto? Así es. Ella la crió desde muy niña. La mamá está en otro lugar, en otra ciudad, con otra familia, pero usted se hizo cargo de esta pequeñita. Así es. Buenos días, don Claudio. Buenos días, opinión. Opinión. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, que siempre están pendientes de nosotras. Y doy gracias a Dios primero, en primer lugar. Y sí, como le decía, sí que yo estoy a cargo de mi hijita, tratando de sacarla adelante con el esfuerzo de poder luchar con esta enfermedad que tengo, que es, bueno, Dios sabe por qué. Otra cosa, hace unos días me enteraba yo que usted había ido al médico. Ya me había dicho antes que tenía dolores muy fuertes en la espalda. Ah, sí. Y le detectaron algo. Así es, eso es lo que estoy luchando. El doctor me pidió que descansara, que esté en reposo. Y lo hice un mes, más de un mes dejé de trabajar, porque el coche me hace que alce, meta, levante. Entonces, el doctor me dijo que trate de no alzar pesado. Entonces, no se viste. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le dijeron que tiene? Y me detectaron, me dijo que es la enfermedad de autoporosis. Primero estaban los análisis que salieron encima de autoporosis. ¿Qué se llama? ¿Por qué lo llama? Mi enfermedad. Mieloma, esa enfermedad que es el cáncer en los huesos, las articulaciones, no sé, viene por las artritis. Bueno, sí, eso es lo que me detectaron. Bueno, usted tenía que descansar, tendría que estar descansando, pero me contó que tiene que salir a trabajar. Así es, así es, porque si no, ¿de qué voy a vivir? Mire que, por ejemplo, ayer lo vendí mi garrafa para pagar el alquiler. Pese a que mi hijita también, su mamá, hace el esfuerzo de poder mandar, pero usted sabe que en la familia siempre ellos tienen percance, su necesidad también que ellos tienen. Pero yo, con la bendición de Dios, puedo, quiero trabajar y trato de trabajar. Como dicen, la plata se consigue, ¿no? Entonces, yo trato de salir adelante con el esfuerzo, aunque así con dolores, porque el dolor no me calma para nada. Mire que ahorita estoy haciendo el esfuerzo de tratar de poder vender. Sí, necesito mi medicamento que estoy para comprar. Necesito todo, cada semana tomo mi predizona y es una cajita por semana que termino. Y me pongo, y me ponen cada semana, cada sábado, mi metro texate que cuesta ciento y tanto. Entonces, todo lo que yo ya me había vendido, todo eso se ha acabado. Ayer no solamente tuvo que vender su garrafa, está vendiendo incluso ahorita una lámpara. Sí, esa es una ayudita que una amiga que vende también, se apieda a las compañeras. Le ha dejado la lámparita para que venda usted. Para que venda y si vendo, pues me regala algo también para mi medicamento, así. La gente sociable hay, don Claudio. Bueno, usted trabaja, usted todos los días la he visto, pese a que estaba enfermita y que no podía vender, en este caso, sus salteñitas, sus tucumanas. Ella igual venía aquí porque de aquí ellos tienen wifi y así la niña puede pasar clases, ¿no? Igual tenían que venir. Sí, porque sí o sí es un esfuerzo hay que hacer, porque acompañarle a la niña no puedo traerla, mandarla solita a ella, aunque tenga que ser un esposo. Sí o sí tengo niña que venir y tengo que venir, acompañarla porque es muy peligroso. No hace muchísimo que asaltaron por acá, las devolcaron a una chica en moto, entonces es muy peligroso. Hasta para mi niña nos quedamos, yo ya no la mando a ella porque da tantas cosas que pasan, señor Claudio. Bueno, a ver, ahí está la gente, nos está viendo, nos está escuchando en este momento. Invite a la gente primero a que venga y consuma sus productos y segundo que si pueda la ayuden porque sé que la situación de ustedes no es nada fácil por el tema de la enfermedad que le detectaron y por el tema de cuánta plata tiene que gastar. Sí, bueno, yo le pediría a toda la población cochabambina de corazón que me está mirando, me está escuchando, por favor, se lo suplico que por favor me colaboren en mi negocio. Lo que más es tratar de vender, acabar de vender, mi cefresquito que es delicioso, el cefresquito es muy hervido y las tucumanitas que es deliciosas también me dejan salteñitos para que pueda sacar adelante. Y también me hago pues un rellenito, si usted ha visto que me hago unas tripas rellenitas, hago un poco de variado cuando pues puedo de mis manitos. Estoy un poco delicada, cuando estoy delicada no hago, pero me piden la gente, lo hago, lo preparo, aunque me duela o no me duela, tengo que traer para mis clientes porque me han extrañado demasiado. ¿Qué hacer? ¿Cuándo vas a salir? Entonces de eso ha pedido de mi gente, he tenido que salir y salgo. Y mire que ahorita apenas estoy parándome, están muertos de mis rodillas, desde aquí de mis rodillas para abajo están muertos mis pies, están adormecidos. Quisiera que la población, la gente me entienda. Lo que quiero es cooperación, de que me ayuden en comprar, en venirse a servir, con eso me van a ayudar. Y por favor, si necesitaris, si alguien tuviera esa, me extiende la mano con un poco de recursos, que lo haga de corazón, por favor. Porque mi medicamento tengo que tomar diario, porque si no, no tomo, no camino y me resulta más difícil. Hágame un favor, deme su número de celular para que la gente se pueda comunicar con usted. Es 69 49 89 31. Muy bien, lo podemos, por favor, a ver, voy a anotarme yo también. ¿Mi número de cuenta? Voy a reiterar, primero el número de celular, reiteremos. Ya, 69 49 89 31. Que vengan aquí a la avenida Ayacucho, esquina General Cha. Justo en la esquina del Banco Ganadero, por favor. Muy bien. Cualquier cosa, bienvenido. Le voy a decir ahí, ahí que la gente se comunique a su número. Bueno, y gracias por recibirnos. Y si quieren la cuenta, tengo cuenta del banco, puedo darles la cuenta del banco FIE. Si alguna persona desea ayudarme en depositar, les voy a dar mi número. Ahorita, mientras ella nos da su número de cuenta, que igual lo vamos a poner en el pie de pantalla. Es la historia de Doña María y de la pequeña Marisela. La historia nos llamó la atención porque recordemos que Marisela, nosotros que pasábamos siempre por aquí, la veíamos haciendo tareas y pasando clases aquí en la calle, en la acera. Y claro, quisimos contarle esa historia porque nos llamó mucho la atención el hecho de que una niña se esfuerce tanto por pasar clases. Venían aquí porque aquí podían acceder a Wi-Fi. No tienen para pagar una tarjeta de internet todos los días, no tienen para pagarse un Wi-Fi o la red de internet de manera mensual, no tienen eso. Pero ella no ha dejado de pasar clases y nos llamó mucho la atención. A esta hora, por ejemplo, ella está haciendo sus tareitas porque en la tarde tiene las clases. Viene a pasar las clases igual toda la tarde, pese a la bulla del tráfico, pese al frío, pese al calor, pese al sol, a la lluvia. Igual Marisela viene a pasar clases, esta pequeña que no ha dejado de estudiar y que no piensa dejar de estudiar porque dice, yo voy a salir profesional para sacar a mi mamá adelante. Su mamá es su abuelita, su abuelita que, bueno, lamentablemente la han detectado en este caso. Voy a revisar, estaba revisando algunos datos que me dieron ellos y lo que le detectan a ella es mieloma. El mieloma es un cáncer de las células plasmáticas en la espaldita. El dolor es insoportable, es algo muy difícil para ella solo estar parada. Así que si puedes ayudarla, ahí tienes, te dio el número de celular, igual está aquí en la descripción de nuestro video en vivo. Y si no puedes depositar a la cuenta en vivo, cualquier ayuda que puedas tener con ellas es importante. Pero además lo más importante, ella dice, no quiero tanto eso y solamente que me regalen plata. Puedes venir y comprar, comprar sus tucumanitas, comprar sus salteñas, a veces hacer rellenitos también, tienen los refrescos. Le das trabajo, le das trabajo, que es lo que ella quiere. Quiere ganar su platita, seguir ganando su platita para que pueda pagar sus medicamentos y pagar la mantención de la pequeña Marisela que hace sus tareas aquí en la calle. ¿Ahora tiene el número de cuenta? Sí, este es el número de cuenta, por favor. A ver si me lo puede leer. A ver si alguna persona desea depositarme, colaborarme, por favor, de caridad. El número de cuenta es 40-004-459-964. Banco FIE. ¿Me lo puede reiterar, por favor? 40-004-459-99-64. Muy bien. En pantalla lo van a sacar. No se preocupe, présteme igual, yo lo leo aquí. Voy a aprovechar de leerlo. Su número de cuenta es el 400-44-599-64. Banco FIE. Les reitero, 400-44-599-64. Ese es su número de cuenta. Bueno, doña María, gracias por aceptar nuestra entrevista y esperemos que la gente pueda responder. Sí, por favor, le pediría de corazón y muchísimas gracias a Opinión y a la población y también a usted, don Claudio. Toda de Opinión, que nunca se olvidan de nosotros, que están pendientes siempre colaborándonos, haciéndonos la campañita. Y por favor, se lo pido de corazón, le pido que vengan a servirse las humanas, los refresquitos, que eso es lo necesario para mi capital, para comprar todos mis medicamentos, que no me tienen que hacer falta, porque quiero seguir viviendo, quiero salir a sacar adelante a esta niña. Pese a que es un perjuicio el celular, es un perjuicio, rogaría a Diosito, que se vaya la pandemia, que se vaya la enfermedad, porque perjudica a los niños. Muchas mamás deben estar llorando igual que yo, porque es muy, muy, muy arriesgado que los niños estén con el celular. Aparte de gasto, es un perjuicio que se van a echar a perder los niños. Bueno, señora, ahí está entonces. Doña María, hemos llegado, hemos visitado. Muchísimas gracias, Marielita, muchísimas gracias, Mariselita, eh, yo estoy cambiando de nombre. Marisela, gracias por recibirnos, bueno, espero que te esté yendo muy bien los exámenes. Muchísimas gracias, caballero, por la ayuda que nos está dando. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ya sabes, te vienes aquí por la Yacucho, la Yacucho genera la chá aquí en el Banco Ganadero, ni como no la veas, está a su puestito. Si quieres ayudar, puedes comprarle sus productos. Si quieres ayudar más, puedes donar recursos económicos o algo que quieras donarles a ellas. Necesitan de todo prácticamente. En la producción, Alejandro Orellana, para Opinión Bolivia, Claudio Rojas.